Doctor Strange 2 sería la película más importante para esta nueva etapa del UCM Hola gente soy su amigo Fandom y en este video les traigo un nuevo rumor acerca de la película del Hechicero Supremo y que se conecta con WandaVision La película del Hechicero Supremo tendría apariciones que van a repercutir en toda la fase 4 y abrirá muchas posibilidades Chapa tu canchita y sube el volumen tú estás viendo Fandom Comics Todos sabemos que WandaVision estará conectada oficialmente con Doctor Strange 2 en el multiverso de locura Esto es algo confirmado por Kevin Feige cuando hablaba de la conexión entre las series de Disney Plus y el UCM Gracias al breve avance de la serie hemos podido ver que Vision y Wanda tendrán una familia en esta realidad de parodias de comedias antiguas Y es en esa realidad donde conoceremos 3 versiones de Wiccan y Speed Gracias a los poderes de la bruja ella logra crear en este nuevo universo una versión viva de su amado Vision Y logra concebir a los gemelos quienes también ganarían poderes por las habilidades extremadamente poderosas de su madre Como les he mostrado en un video hace tiempo no solamente vamos a tener a Wiccan y Speed como bebés Sino que los tendremos también como niños No es un secreto que la serie tendrá varios saltos de tiempo Es por eso que los gemelos crecerán de un episodio a otro Un rumor que les había compartido hace tiempo se viene confirmando gracias al insider Jeremy Conrad Quien confirma que al final de WandaVision la bruja Escarlata podrá traer al universo canon del UCM a sus hijos Wiccan y Speed Antes de que esa realidad de comedia finalice Ojo hay algo muy importante en todo esto Hay rumores que vienen desde hace tiempo y poco a poco se están confirmando Así que estén atentos Varios de estos rumores indican que tendríamos una aparición de Quicksilver de vuelta al UCM Pero en el universo de comedia de WandaVision No quiere decir que el personaje haya revivido Solo que Wanda crea en base a todos sus recuerdos un nuevo Pietro para el universo alterno Sabiendo que sus hijos serán seres propios que podrán pasar al universo canon del UCM Es posible que el Quicksilver que Wanda crea también podría pasar al UCM Y continuar la historia con los Vengadores siendo un nuevo héroe Un nuevo Quicksilver ¿Acaso no lo viste venir? Si es posible que Wanda cree a ese Pietro con habilidades y poderes y todo eso Porque las habilidades de ambos derivan de la gema de la mente Y la energía del poder de Wanda puede crear en este nuevo Pietro su poder de super velocidad Solamente si esto es cierto es posible tener de vuelta a Quicksilver en el UCM Y hacerle justicia al personaje en un futuro Porque su muerte en Era de Ultron me pareció demasiado prematura e innecesaria Se necesitaba tener más del personaje junto a los Vengadores y no que muera en su primera misión Si a mi me preguntan hubiera preferido que el siga hasta Endgame Y sea recién ahí que muera en la batalla contra Thanos Pero eso es solo idea mía Volviendo al tema de Wiccan y Speed Conrad confirma que ambos héroes aparecerán como adolescentes al final de la serie Para cruzar con Wanda al mundo de los Vengadores que todos conocemos Entonces sería el tercer salto de tiempo que veremos en estos hijos de Wanda y Vision Serán jóvenes y con la posibilidad de verlos pelear en este final de temporada O ya verlos en otro proyecto Justo sobre eso Jeremy Conrad indica que Wiccan y Speed van a aparecer en el universo canon del UCM Para aparecer directamente en la película Doctor Strange 2 Multiverso de Locura El casting de ambos héroes como adolescentes es un secreto según el Insider Marvel Studios supuestamente no revelará quienes son los actores hasta que la serie salga en Disney Plus Veremos si esa información termina siendo filtrada antes del estreno de la serie o del final de temporada Recordemos que la serie supuestamente llegaría a finales de este año o posiblemente inicios del próximo Aún el tema del estreno es un poco incierto Ojalá tengamos secuencias de acción con Wiccan y Speed en la serie como una previa A ver más de sus habilidades en Doctor Strange 2 Multiverso de Locura Teniendo en cuenta que a la Bruja Escarlata le sucederá algo que termine con un desequilibrio en sus poderes Stephen Strange tendrá como un respaldo a sus hijos para que Wanda entre en razón nuevamente Y puede que ambos jóvenes con habilidades lo acompañen en su aventura a través del multiverso Creo que cuando Strange se entere de que los gemelos son creados por la misma Wanda en un universo alterno Decida tomarla bajo su manto para que sepa como utilizar sus poderes Ya que en las manos equivocadas las habilidades de Wanda son demasiado peligrosas Y todos sabemos lo que sucedió en House of M Ahora tengo el poder absoluto y me la pelas No manes Por si no te sabes la historia de ese cómic te saldrá una recomendación aquí Porque hice un video cómic sobre el tema y te cuenta toda la historia completa Puedes checarlo ahí y dejar tu like si es que quieres Gente no se olviden de entrar a mi canal secundario Mundo Oculto Para poder llegar a los mil suscriptores Y dejen sus comentarios en los dos videos que he subido La otra parte importante de que Jeremy Conrad confirmara a Wiccan y a Speed En el universo canon para Doctor Strange en el multiverso de locura Es que ya tendríamos a tres jóvenes vengadores en esta película Recordemos que America Chaves ha sido confirmada al 100% para la nueva cinta Y ella acompañará a Strange en su viaje a través del multiverso Así que por primera vez en el UCM se juntarán tres miembros del futuro equipo de los jóvenes vengadores Volviendo al tema si hacemos un conteo hasta el momento Tenemos a Wiccan y Speed Que aparecerán en la serie de WandaVision y en Doctor Strange 2 multiverso de locura Es en esa película donde también tendremos a America Chaves Casey Lang también existe y es una adolescente Además que se especula que en Ant-Man 3 tenga los poderes de incrementar su tamaño Y se convierta en la heroína Stature Por otro lado tenemos a Kate Bishop que será entrenada para ser la nueva Ojo de Halcón en la serie del personaje Ojo que según lo que pienso Kate no entrará para reemplazar a Clint Sino que terminará siendo otro Ojo de Halcón por cuenta propia Ya que si entra a reemplazar a Clint entonces ingresaría de frente al equipo de los vengadores Y no entraría a los jóvenes vengadores cosa que no debería de ser así Entonces tendríamos a 5 miembros de los jóvenes vengadores que están activos y confirmados En el universo cinematográfico de Marvel Por otro lado Hulk Link no ha sido confirmado Patriot podría aparecer en The Falcon and the Winter Soldier Ya que su abuelo Isaia Bradley aparecería para hablar con Sam sobre convertirse en un nuevo Capitán América negro Iron Lad no ha sido introducido y los fans incluyéndome Querríamos a Harley Keener como una nueva versión del personaje Aunque tengamos en cuenta algo de lo que he visto que no se está hablando mucho La introducción de América Chávez podría significar que esta agrupación de los jóvenes vengadores Que se va a adaptar en el UCM sería la que hemos visto en los jóvenes vengadores volumen 2 de Marvel Now En ese grupo no tenemos a Patriot Puede que en el UCM América Chávez tal vez tome su lugar también Aunque no descarto que ambos héroes estén en el mismo grupo En los cómics también tenemos a Kid Loki como miembro de este grupo Y se vienen rumores desde hace tiempo que tendríamos a Loki de vuelta en Thor 4 Tengamos en cuenta que Loki murió en Infinity War en el universo canon Y la serie se enfocará en el Loki de la realidad alterna donde se llevó el cubo al final de los vengadores Y debido a eso nuevos eventos ocurren en ese mundo alterno Algunos rumores o supuestas filtraciones indica que al final de la serie Loki El dios del engaño se volverá Kid Loki Y pasará de su universo alterno a aparecer en el universo canon del UCM Con una rumoreada y posible aparición en Thor 4 Hijo de... De perra ¿Aún sigues con vida? Si eso llega a pasar es probable que termine formando parte de los jóvenes vengadores también En definitiva WandaVision y su conexión con Doctor Strange Multiverso de Locura Son muy importantes para el UCM Ya que van a expandir nuestro conocimiento del multiverso Presentarnos personajes que serán importantes en el futuro del UCM También algunas sorpresas con posibles regresos Y los inicios de nuevos grupos de protectores de la tierra ¿Qué sorpresas y misterios nos estarán esperando en WandaVision Y en la película Doctor Strange 2 Multiverso de Locura? ¡Gracias!